vamos a instalar ubuntu en una maquina virtual por medio de virtualbox vamos a crear una nueva maquina y ponemos el nombre de como va a estar identificado el tipo de sistema operativo y la versión en este caso va a ser de 64 bits aquí seleccionamos el tamaño de memoria que le vamos a dar a la maquina virtual aquí seleccionamos el tipo de disco duro si queremos crear uno nuevo o usar uno ya existente seleccionamos disco virtual de virtualbox un tamaño reservado o tamaño fijo aquí seleccionamos la dirección donde se va a guardar el disco duro nos vamos a configuraciones verificamos que todo esta bien y vamos a cambiar el almacenamiento seleccionamos el sistema quitamos el busquete seleccionamos la red en pantalla solo nos dice movemos la memoria de video que vamos a tener en el almacenamiento seleccionamos la unidad de disco que va a estar predeterminada y este será el del alfitrión E vamos a iniciar la maquina virtual y esperamos que inicie y que cargue el disco para instalar Ubuntu aquí ya cargó la pantalla bienvenida la pantalla de inicio y como vemos dice probar Ubuntu o instalar Ubuntu seleccionamos el idioma en el que va a estar nuestro sistema operativo en este caso le daremos instalar Ubuntu si tuviésemos conexión a internet seleccionamos descargar automáticamente las actualizaciones pero en este caso no tenemos se puede descargar por medio de consola ya con Ubuntu instalado le damos siguiente es un disco virtual nuevo entonces le damos borrar disco e instalar Ubuntu siguiente continuar seleccionamos la ubicación donde nos encontremos este será el idioma en el que estará nuestro teclado este será el nombre aquí seleccionamos la identificación de la máquina el nombre con el que se va a identificar el usuario y una contraseña de seguridad podemos marcar iniciar sesión automáticamente y no nos pedirá contraseña en este caso seleccionaremos solicitar contraseña al iniciar sesión esperamos que instale Ubuntu en esta ventana nos muestra algunas de las características de este sistema operativo lo que se va a identificar están en esta vécupo es un disco esaí de esta ventana es la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para reiniciar la máquina, reiniciaremos la máquina virtual. Y esperamos a que reinicie. Aquí se está apagando la máquina. Cuando veamos el logotipo de VirtualBox, está apagada. Nuestro nuevo sistema operativo se está iniciando. Como vemos, nos está solicitando la contraseña antes de ingresar. Ahora, regresamos, iniciamos y tenemos el sistema operativo instalado. Uno de los problemas técnicos que tuvimos fue cuando iniciábamos la máquina, no detectaba el lector de disco de CD. Y nos mostró el error. Apagamos la máquina. Y lo que hacemos es observar que el equipo de Alfitrón haya reconocido el CD. Y nos damos a configuraciones y que todo esté como se observa. Y al momento de la instalación de Ubuntu, se nos ocurrió. Primero, teníamos una USB conectada en el equipo de Alfitrón y al momento de la instalación ocurría un error. Lo que hicimos para solucionarlo fue desconectar el USB, reiniciar la instalación. Y en ese paso fue donde se solucionó el error.